Este nuevo modelo está concentrado mucho en el tema de la aerodinámica y la ergonomía, buscando tener el mejor desempeño para los operadores y tener el mejor rendimiento para nuestros clientes. Nuestra nueva T680 tiene una serie de innovaciones aerodinámicas y tecnológicas que esperamos sea el futuro de transporte en Colombia. Como todos sabemos, la T-800 viene saliendo. Ya su última fabricación fue el mes de septiembre en planta de Kenwood Mexicana y ya no vuelve a llegar la T-600. Esperamos que la T680 Next Gen sea el reemplazo de esta T-800 que está en el corazón de todos los colombianos. Sí, en C-800 mexicana estamos también despidiendo con mucho cariño a la T-800. Y así como tal, la idea del reemplazo es buscar que tenga el mejor rendimiento, el mejor desempeño y la mejor comodidad y ergonomía para nuestros operadores. Los operadores piensan siempre en el T-800 como el ícono de Colombia. Sin embargo, este nuevo modelo va a llegar a reemplazarlo por la comodidad, la ergonomía y todos los beneficios que van a obtener desde los primeros 10 kilómetros que manejan la unidad. De primera imagen podemos ver el cofre, un diseño completamente nuevo, renovado, más actual, aerodinámico, lo cual nos va a ayudar en el rendimiento de combustible, a tener un mejor desempeño. En los interiores también todos nuevos, rediseñados. La pantalla, esto es algo nuevo completamente digital. Nos podemos deshacer de los indicadores físicos, todo puede quedar en la pantalla digital. El operador desea puede tener el físico, pero sin embargo, todo puede estar a su alcance de la vista, poniéndolo de manera digital. Además, la pantalla es personalizable, puede poner lo que él quiere ir viendo en el camino. Además, los sistemas de seguridad, de navegación, de estabilidad, antihuelco, prevención de choques, el control crucero adaptativo, sensor de objetos laterales, todo eso en miras a un futuro, a la condición autónoma. Se nota que le han hecho un estudio, por ejemplo, es más aerodinámica, y esa forma de cómo viene, pues hace que el consumo de combustible sea menor, porque corta más el viento. Este vehículo que tenemos aquí, tiene un motor 525 Uncumin C-SX, una transmisión 18-9-18, y unas diferenciales mérito de 46.000 libras. Es lo que viene usándose en la T-800 y va a migrar a nuestro T-680-9-100. Es un camión mucho más versátil, aerodinámico, tecnológico. Tiene un desarrollo tecnológico muy importante para nuestras carreteras colombianas. Tiene sensor de flexibilidad, tiene un motor muy, muy ecológico, que nos va a colaborar mucho con la contaminación ambiental, y es mucho más cómodo para los conductores, maniobrarlos, operarlos. Ya vienen la mayoría de vehículos con cajas automáticas, automáticamente, que son mucho más fáciles de manejar para los conductores y más confortables. Van a encontrar eficiencia en consumo de combustible, confort para los operadores y seguridad, que es lo que todos los transportadores estamos esperando. No, es un excelente camión, la verdad, tiene con muchísima tecnología. Ya por dentro ya parece más un particular, un recto camión. A mí sí es un muy, muy buen carro. El tema del peso, que es muy importante aquí en Colombia, es muy liviano, entonces es muy, muy buen carro. Este es el futuro del transporte en Colombia, y esto es lo que los transportadores colombianos estaban esperando.